hola cracks que tal mi nombre es Shaggy y los invito en este vídeo a que se suscriban al canal, a que dejen like, a que comenten bajo el vídeo y a que disfruten este hermoso vídeo donde me transformo en Saiyajin nivel 500.866 así que eso véanlo, disfrútenlo y véanlo entretenido que es jugar Free Fire hola cabros cómo están cracks el día de hoy acá en Shaggy y vamos a ver jugar Free Fire normalmente un tiro así de cerca es súper fácil pero es que cracks no sé qué me está pasando hoy día la verdad que hoy día tengo laguna mentalis 2 no los veo tal vez no sea buena idea usar una una escopeta no sé no sé voy a ver qué hago voy a ver qué hago la verdad que probablemente baje de rango porque no estoy jugando bien parece o sea estoy jugando bastante mal el día de hoy la verdad las cosas como son o sea por lo que estoy viendo me he fallado me he fallado 2, 2 cracks, 2, 2 y eso probablemente me haga bajar de rango no tengo una fama, una fama no sé, no lo sé no lo sé ese me huele a raro Willy oh ok o sea una una mp40 crack en serio que onda Willy me huele a raro y a mí me hagan escopeta podría ya a ver qué onda no No, me voy a quedar con la 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 MP40 nada más Por un tema de No mames que asco Por un tema simple y llanamente Por un tema solo de rapidez Habría que practicar muchísimo Para que realmente Tenga efecto Habría que practicar muchísimo Para que Realmente tenga efecto de la Que opinan ustedes 3 a Lilo 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 Es mi hermano el retrasado Pobres cracks Pobres cracks Pobres indefensos cracks Que no tuvieron posibilidad Algunas De nada Que asco Que asco De jugadores En serio Una mierdis Una mierdis Yo creo que esa es la posición De mis botones Creo que la encontré Creo que la encontré cracks Ahora El casco Lo tengo hecho Verga El casco Lo tengo Hecho Verga Ahora 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 Yo creo que Debería revisar un poco El que tengo La verdad cracks Porque Siempre es bueno Revisar Ahora Mi espacio Supuestamente Ya no caben Más cosas Así que Y 117 109 Y tengo 98% Espacio O sea Es que Willy Tengo la mochila Más grande Del universo Y aún así No tengo espacio Y tengo Solamente Dos Glo Ese está Muy bueno Hermanito Muy bien Muy bien jugado O sea Ese es tu Muy bien jugado A eso se le llama Estrategia 2000 años Más tarde Ahí está No voy a O sea No voy a gastar balas No voy a gastar tantas balas En él La verdad No voy a gastar tantas No sé por qué Si no Es una estupidez Pero Pero El auto de mierda Crack El auto de mierda No, no voy a curarme No voy a curarme Me parece No voy a gastar tantas balas No voy a gastar tantas balas ¿Qué pasó? 2000 años más tarde Uff Bombas Cracks Bombas Bombas Ya, ese crack no me ha visto Así que todo bien Corre, 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 corre Corre, pero Corre No voy a gastar tantas balas 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 Ahora quedan menos Así que Tengo que jugar Jugar sano Cracks Tengo que jugar sano Porque si no juego sano Me la van a meter Pero es que hasta el fondo Cracks No sé La verdad Es que no sé Si use tanto De lo otro No sé No sé Tengo 6, 8 140 balas De esas Yo creo que estoy bien No hay No hay Ay El Cisco no cierra acá hermano Que onda No me había dado cuenta No me había dado cuenta Cierra arriba Es que no cierra Al otro lado Cierra arriba Viene alguien Viene alguien Viene alguien Viene alguien Voy a esperar a que Cracks se acerque Ok Voy a esperar a que se acerque Voy a esperar a que se acerque Voy a esperar a que se acerque Cracks No lo quiero agarrar A larga distancia Lo quiero agarrar En corta Ah Ok Viene Se va a ocultar Lo quiero agarrar En corta Cracks Ojo Lo quiero agarrar En corta Mío Y tratar de meterle trucha Trucha A nivel 10 Voy a esperar Voy a esperar Ahora Se está corriendo Se está corriendo Se está corriendo Voy a Ojo Ojo Se están agarrando Acá Ojo 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 Como dicen Por ahí Mejor Bien Cuidado A quemar Cuidado Cuidado No Necesito Necesito Ver si es que hay alguien O sea Hay gente Claro que sí Cracks Pero ¿Dónde? No lo veo Ah ya lo vi Esta cosa es real Hijo Trucha 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 Crack Trucha No necesito Balas Ni nada Por el estilo Ok Estoy bien Con eso Cracks 6 Ya voy 6 Voy Muchos Cracks A ver A ver ¿Qué pasó? Quedan pocos Vamos Cúrate Por favor Crack Necesito curarme Es lo que Necesito hacer Hombre El gang no Tenía nada No tenía Ni dos Batiquines Así que Y tengo 8 walls Estoy bien Crack Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Voy a poner Una ahí Si por si acaso Porque la verdad Que No necesito Que me maten Por los costados O sea Nica Nica Crack Nica Estoy nervioso Que estoy nervioso Crick Quedamos solamente 3 Y Estoy muy nervioso O sea Este crack Está ahí Ahora Aún Aún no se muestra No Cracks Que estúpido Soy Soy un estúpido Bueno No importa Que Que Tercer lugar Que dé un buen puesto No fue nada mal Realmente Fue una buena Una buena partida Cracks Realmente La cagué Debería haber puesto Una globo Y no la puse Pero bueno Ya Ya está hecho Ya está hecho Hiciste lo correcto